Desde su temprana edad, supo que su pasión era la música y que su discapacidad visual no sería ningún impedimento para lograr el sueño de dedicarse a ella, de manera profesional, hasta hacer de esta expresión artística su modo de vida. Hoy, con 61 años cumplidos y más de cuatro décadas de carrera musical en las que ha puesto dedicación, trabajo, disciplina, sacrificio, pero sobre todo amor, Don Francisco Calderón ha alcanzado un éxito más al haber sido galardonado con el Premio Estatal al Mérito para Personas con Discapacidad 2018. Sin embargo, Don Francisco relata que no todo el camino ha sido fácil, ya que siendo apenas un niño de 10 años de edad, buscó una oportunidad para ingresar al Conservatorio de las Rosas de Morelia. Y me rechazaron porque el director era un sacerdote, no me acuerdo cómo se llamaba la verdad, pero él dijo que era imposible porque al no ver, no podía ver las notas musicales, entonces no podría hacer nada. Y debido a eso yo dije, no, es que yo tengo que poder, porque yo sí salí un poco triste, pero después eso me dio fortaleza y dije, no, fue un reto para mí, decir que sí se puede, que no me voy a poder. Y desde entonces pues lo hice y a raíz de ahí pues afortunadamente he tenido algunos, primero empecé como organista, luego después subí un grupo musical, con el cual alternamos con varios grupos ya famosos como los Bukis, como Pablo Beltrán Ruiz, Miguel Ángel Serral, de los Honduras, todo eso, ¿no? Por ello, don Francisco Calderón invitó a todas las personas, independientemente de su condición, a luchar por sus sueños, pues él nunca imaginó que podría llegar a hacer arreglos musicales con ayuda de una computadora en su propio estudio de grabación. Es que en realidad no es ningún impedimento, todo se puede hacer, en este caso la música pues nos fortalece, ¿no? Y además es muy bonito cuando uno siente que la gente le gusta y baila con lo que uno interpreta, ¿no? Entonces eso pues nos hace todavía seguir adelante, como yo les digo a todos, cuando me dicen, oye, qué bonito, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Eso pues no solo me halaga, sino me obliga a superarme más. Con imágenes de José Hernández, información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó. Agencia Cuadratín.